Atropellada por una camioneta, resultó la niña de iniciales MPR en el barrio Santa Isabel del municipio de Huaco. Luego de que anduviera jugando en bicicleta en plena vía, resultando con golpes en todo su cuerpo, inmediatamente fue trasladada al hospital por una brigada de Cruz Roja. Automáticamente movimos la unidad y nos dirigimos al punto, encontrándonos que era una niña, que se llama María Paula Ramírez, de 8 añitos. Ella aparentemente estaba estable, solo se quejaba de un dolor en su cráneo, en su cabeza, y en el cual automáticamente se traslada ese tipo de personas con lesiones de ciclo por su gravedad. Accidente de tránsito en el empalme de Huaco deja daños materiales, luego de que una rastra que transportaba maquinaria conducida por Efraín Luna, se pasara llevando un poste de tendido eléctrico, logrando octaculizar el tráfico vehicular por varias horas. Una brigada de bomberos llegaron al lugar para desconectar los cables eléctricos y no ocurriera una tragedia que lamentar. Bueno, ese tractor que viene arriba de esa rastra, parece que no tuvieron, siempre había un muchacho arriba corriendo las líneas, pero parece que él no llevaba y no se dio puesto, no se dio que ir manejando y se pasó llevando las líneas. Nos botó el poste, no tenemos nosotros aquí la luz, también no tenemos luz, y no sabemos si nos afectaron los artefactos porque teníamos perdidos tres televisores. Desde el departamento de Huaco, en Crónica TN8, Ariel Mena.